Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y paro en Poder Judicial frena audiencia de Alejandro Irraragorri. Debido a la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación, quedó pospuesta hasta un nuevo aviso de la audiencia en la que el dueño del club fútbol Santos Laguna, Alejandro Irraragorri Gutiérrez, iba a ser imputado por una presunta defraudación fiscal de $17.069.865. Por tratarse de un caso que no cataloga como urgente, no se llevará a cabo la diligencia judicial en la que el empresario iba a comparecer ante un juez de control de Torreón, Coahuila. Ayer a las 10 horas confirmaron alegados al caso. Por el momento, conforme a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, las únicas audiencias de imputación que están llevando a cabo los jueces de control durante el paro son aquellas con un imputado puesto a disposición mediante orden de aprehensión. Así que el Centro de Justicia emitirá un nuevo citatorio para la audiencia de imputación de Irraragorri cuando se reanuden las actividades. La supuesta defraudación fiscal que le imputan al empresario no amerita la prisión preventiva de oficio, por lo que en caso de ser procesado llevaría el procedimiento en libertad. La excepción a esta regla es que exista un riesgo de fuga, pero eso debe de acreditarlo la FGR. Se informó el 27 de junio del 2023 que la Fiscalía General de la República había iniciado una carpeta de investigación contra Irraragorri, presidente y director del Grupo Orlehi, dueño de Santos y Atlas, por un presunto fraude de fisco de $17.069.875 pesos. Por otro lado, Pedro Aquino regresó a los entrenamientos de Santos. Pedro Aquino está de vuelta en Santos Laguna, tras cinco meses de alejamiento por una aparatosa lesión de la rodilla. El medio centro peruano nuevamente ha sido considerado por el sete de los laguneros para integrar los entrenamientos con miras a los partidos de la apertura 2024 de la Liga MX. De momento no existe una fecha certera para su inclusión en la nómina del Club Torreón. Es poco probable que vea acción, al menos en los cruces contra Necaxa y Monterrey, correspondientes a la sexta y séptima fecha del torneo azteca. En cualquier caso, el simple hecho que Aquino se haya reportado con las prácticas es un motivo de alivio para el entrenador. Conviene mencionar que por ahora, el crecido en las categorías menores del Sporting Crystal solo realiza trabajos físicos con el plantel de Santos Laguna, toda vez que usa una férula de protección en la rodilla, afectada para evitar cualquier golpe que recrudezca la dolencia. Una vez termina su sesión de trabajos en campo, Pedro Aquino se apersonó el área de prensa del Club Vertiblanco para cumplir con el proceso de las fotos institucionales. Así, el futbolista peruano pasó por las cámaras con el uniforme oficial ante la mirada atenta de sus compañeros. Uno de los más contentos fue su compatriota Anderson Santamaría, quien no ve las horas para compartir el espacio con él. Finalmente, Santi Muñoz busca ser un referente con el Club Santos de Torreón. El delantero Juárense, Santi Muñoz, quiere ser un referente con el Santos, donde ha visto acción en los seis partidos que va del torneo, tres de ellos como titular. Al tiempo que no se cierra la posibilidad de defender en un futuro los colores de la selección de Estados Unidos. Si lo llegaran a convocar, a pesar de que ya ha jugado para México en selecciones menores, Muñoz cumplió 22 años el pasado 14 de agosto. Y entre los centros delanteros que más minutos suman en sus clubes en el presente torneo, es el segundo más joven, solamente mayor que Sergio Armando Aguayo, 21 años, 9 meses, de los Tuzos del Pachuca. En este inicio de torneo, el Santos Laguna ha jugado seis partidos, incluido uno adelantado de la jornada 8. Y el futbolista fronterizo ha visto acción en todos los juegos, tres de ellos como titular en las tres primeras fechas, contra Puebla, Pumas y Atlas, con un gol anotado ante la UNAM y 252 minutos acumulados en el terreno de juego. A su edad y en la posición de goleador, Santi tiene que competir contra elementos extranjeros, por los que apuestan la mayoría de los clubes o mexicanos con una importante trayectoria e incluso algunos ya veteranos. Es una posición muy complicada, en donde se trae muchos jugadores de fuera, que es una realidad, pero lo que estoy buscando es consolidarme a temprana edad, trabajando, demostrando que pueden contar conmigo y que puedo ser un referente ahora en Santos. Y con el cuerpo técnico que está, Nacho y todo, nada más trabajando y esperando esa oportunidad para poder aprovecharla. Declaró el fronterizo, quiero generar los mayores minutos posibles, que sea un torneo de consolidación en todos los sentidos y siempre pongo enfrente al grupo. Y no es el mejor momento, pero aquí, dentro del vestidor, estamos conscientes de que se está trabajando bien y que son detalles, pero vamos a hacer un gran torneo y está apenas empezando, añadió Muñoz.